Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Pinmin 4 y vamos a ver esas habilidades De Oching, a ver que es lo que nos cuentan Cuando tengáis todo listo empezamos Con el entrenamiento, entrenamos Bueno pues Vamos allá con el entrenamiento, será largo y arduo Pero se que podéis conseguirlo Vale, aprende todas las habilidades, 5D No se cuantas Vale, este programa de entrenamiento Para perros de rescate Ha pasado de generación En mi familia Cuando Oching despenga de suficiente experiencia Podré entrenarlo para que aprenda nuevas habilidades Según el plan De rescate que idees, serás Tú quien decidas qué habilidades quieres que adquiera Oching y cuándo, que bueno esto tío Elige la fuerza Si quieres que levante Mucho peso o perfecciona sus mordiscos Si te preocupa a los enemigos Ya sabes, la planificación y la estrategia Deben guiar tus decisiones en este aspecto Vale Aprende fuerza Aprende mordisco Esto va a morder más fuerte Aprende carga Va a tener una carga mejor Cavado solo tiene una Vale, aprende curación Esta ayuda aumenta la capacidad de curación De Oching Si le hieren va a estar con descansar un poco Para recuperarse Oh, qué bueno ¿Y esto? Te permite llamar a tu compañante O pedirle que acude a la base También te activa la opción De Del mapa Ir hasta aquí Ah, qué bueno eso Vale, pero esto ya lo tiene O sea, esto es para mejorar Más bien, ¿no? Vale, pues le voy a mejorar No sé qué poner, la verdad Carga 3 A ver, carga 2 Te parece lo que hace Nuestra habilidad corta ligeramente Mayor poder de impacto Mejorar ataque Mejorar ataque mucho más fuerte Esto es para llevar hasta 5 Y hasta como 10 Uf, esto es tremendo, ¿eh? Vámonos Vale, tengo algo más que aprender No, no Vale, vale, vale Gastamos un punto de experiencia Ahora es como 5, ¿vale? Y con otro hasta 10 Pues ya está Sí, es solo un punto de Ya está Esto ya lo tenemos mejor antero Vale Bueno, bueno Pues ya he desarrollado al máximo tu fuerza Sabía que podías hacerlo, ¿eh? Además, significa que te apruebo Para que aprendas una nueva habilidad La superfuerza, ¿cómo? ¡Oh! Te vas desbloqueando más habilidades Que dices Hostia, esto es muy top, ¿eh? Vale Eh, ¿qué mejor habilidad que la fuerza? Pues la superfuerza 20 Pikmin De locos De locos Es que tampoco quiero convertir En una mula de carga, tío Vamos a subirlo en la curación Que este puede venir bien Ah, pero no puedo Solo tengo dos Vale, pero voy a esperar Que tenga otro puntito Y le subimos la curación Para que se cure El solito, ¿sabes? Vale, 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 vale Hostia, pues esto es una movida, ¿no? Buen trabajo, chico Aquí tienes un regalito Desde ahora Por cada entrenamiento finalizado Hueso es ocurriente para ti Das en la hoja de mi parte ¿Cómo se lo doy? Ahora que lo pienso No te he dicho Cómo utilizar los objetos, ¿verdad? No Por eso digo Ah, vale, desde aquí Mantén pulsado Y para abrir el menú De acciones Y accedo al inventario Enquilando a la derecha Muy bien Ahí está el objeto Así que eso lo tienes que elegir Y quizás Vale, y el objeto ¿Para qué sirve? O sea, el hueso, digo Quiero decir Algo tendrá el hueso, ¿no? Utilizar objetos Le devuelve toda la vida Vale, vale, vale Si lo consume Estando sano Su vida aumentará Vale, 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 vale Ah, tú Por aquí También tienes cosas Permíteme que me presente Esta vez Como es debido Soy Russell De I más D Investigación y desarrollo Vamos Fabrico objetos Y artilugios de utilidad Usando la materia prima Que reúne Sin mis componentes De fabricación propia I más D Puedo decir con orgullo Que todos mis inventos Han sido perfeccionados A la perfección Perfeccionados A la perfección La ciencia no falla Tú tráeme materia prima Que con ella Podrías seguir Investigando Y desarrollando Artilugios para ti Y si en algún momento Me quedas sin componentes Para fabricar cosas Basta con esperar A que reponga El día siguiente Vale, aquí Todos los artilugios Vale Enseñame los artilugios Drone explorador Evita explorar El entorno Desde todos los puntos de vista Usa este drone Para especializar la zona A la que bueno Que gracia Cuerno de embestida Hazlo del cuerno con X Para que todos los pismines Se deseen ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! El tesorímetro Este tesoro detecta Tesoros y personas Desaparecidas cercanas ¡Qué bueno! Vale Antillamas Ah, para poder pasar por el fuego ¡Qué... Tía! ¿Y este de aquí? Antillamas para el perro De una Espera, espera, espera Que hay más cosas aquí Objetos Ah, puede hacer huesos Suculentos Vale, efectos paralizantes Cuando se ingieren Vale Es para dejar a los enemigos Ahí empanados ¿No? Pone el prototipo Ah, me lo dan directamente Vale A las criaturas Tal y cual Ah, el prototipo Me lo dan primero gratis Vale Si es gratis Si es gratis Si es gratis Primero yo no me voy a quejar ¿Sabes? Si me lo dan de free Vale Vamos a hacer El cuerno de embestida Esto no se... Son artilugios O sea que esto no creo que... Que se agote como tal ¿No? Ahí estamos Eh... Lantillamas Y... Este de aquí Y ya puesto pues el primero también ¿No? El drone explorador Ya está Vale, lo que no sé si esto es Por lo que os digo Son objetos No, no, no Tiene que ser como Pues eso No quiero dejar pasar la oportunidad De enseñarte a usar Mi último prodigio científico El cuerno de embestida Es sencillo Pulsa X Para soplar el cuerno Y darle a los pigmins La orden de embestir Si pulsa X una vez Solo embestirá Ochin Y los pigmins seleccionados Si los pulsa repetidamente Embestirá todo el pelotón Como es evidente Te será muy útil Al atacar y recoger tesoros Aumentará tu eficacia Hasta límites En tratoféricos Vale A ver Voy a probar Sacar algún pigmins Vamos a ver unos cuantos aquí Ya me pasa ¿Puedo hacer así? Si Ya está Y suena el cuerno ahí A lo loco Vale, vale ¿Y lo otro? Dispersar la petición Por lo otro Ah, claro Lo otro era lo del fuego Y demás Vale, vale, vale Pero también habíamos pillado algo más ¿No? Habíamos pillado El dron ¿Cómo se usa el dron ese volador? Pero es que el dron Sí que no El dron sí que sea un objeto quizás A ver Inventario Ah, dron explorado Pero no se gasta No se gasta Ah, qué bueno Y podéis marcar cosas En plan Esto Y se ve la marquita Qué guapo Y la marca desaparece cuando la piso Eso ha sido un pelotazo, tío No, se desvanece un poquito Oye, qué guapo esto Vale, vale, vale Todo listo para allí Venga, vámonos Salgo a explorar Estas son las zonas Que puedes explorar en estos momentos Pues la única que hay Hijo mío Es que no No hay más Vale, de aquí a nada Llegamos a los 1500 Este puede que sea El último vídeo que hagamos De Del modo historia Del priming 4 Porque me habéis pedido Lo del modo de Android Y me lo habéis pedido un montón Pero este seguramente Va a ser el último Del modo historia Porque Porque de aquí a nada Vamos a llegar a 1500 De lustronio Por cierto Algunos me habéis dicho Que puedo conseguir Pikmin de agua Usando a Ochin Con Pikmin de hielo Por el agua O algo así No me ha quedado muy claro No me ha quedado muy claro Pero lo vamos a mirar ahora ¿Sabes? Vale Aquí estamos Tenemos el agüita ahí delante ¿Qué nos cuentan? ¿Me recibes? Como decíamos antes Ahora que Ochin ha crecido Ha decidido enseñarle La habilidad de salto Ojo Ahora Ochin Será capaz de moverse Con más facilidad Incluso llevando Pikmin En el lomo O a ti Ah Que bueno Que bueno Tío Hace que entonces Y pulsa Y Para subirte O bajarte de Y pulsa X Para que salte Vale Vale Si mantienes pulsado X Después de un salto Ochin empezará a acumular Energía El drop dash Suelta la carga Contra un blanco Al golpearlo Los Pikmin Saldrán despedidos Y caerán sobre él Ah que bueno O sea Si lleva Pikmin encima Directamente caen sobre él Oh El salto ayudará a explorar Más territorios Y la carga Te será útil En combate Vale Vale O sea ¿Puedo montar? ¿Podéis poner la agüita ya? No No puede No puede todavía No Mal asunto Ochin no sabe nadar Usa el silbato Para que vuelva a tierra firme Vale 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 Aún no sabe nadar Pobrecito Pobrecito Ay tiene miedo Fíjate Hasta Perfectamente como Chin tiene miedo De vez en cuando Anda No le esfuerces demasiado Vale Vale Pobrecito Ven aquí Ven aquí chiquitín Ven Ven anda Ven Ya está Tranquilo Tranquilo Ala Ya está Yo me voy contigo No tengas miedo Vamos juntitos Que mono Por favor Vale Voy a dar automática ¿Qué pone? Taok Me gusta Me sirve Mira todos montaditos Tío Que guapo Vale Entonces todavía no puede Vale 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 Bien Pues a ver ¿Dónde teníamos que ir? ¿Dónde nos quedamos explorando? Nos quedamos explorando Mira Tenemos que ir por aquí O sea Que tenemos que mirar por aquí arriba Me imagino Que ahora de hecho podemos saltar O sea que Vale 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 Vamos a ir por aquí De hecho estábamos por ahí arriba Creo que podíamos bajar la esta ¿No? Claro Quitamos lo de Sí, sí, sí Pero quiero mirar primero esto de aquí Porque me va a ser haciendo que aquí con peso o algo Podemos bajar esto Eso o construir un puente directamente Creo que podemos usar esta construcción Y nuestro provecho Tenemos que procesar materia prima en el bigger Para convertirla en arcilla Y así poder completar la obra Al fin y al cabo La materia prima no tiene ningún valor Si no le damos uso Una vez cerca de la construcción De la construcción De la construcción Da instrucción a los Pikmin y a Ochin Para que terminen Vale, vale, vale Atacad, bichos Ahí estamos Venga, esto que se lo lleven ¿Te lo llevas? No me llévalo Vale, y aquí hago así ¿No? En verdad, espérate, espérate No voy a ser tonto Ochin ahora puede hacer muchas más cosas ¿Sabes? O sea, la Ochin cuenta como mucho más ¿Sabes? Bueno, para esto no sé si cuenta como más o no Pero bueno Vamos a ponerlos a todos A tope Vale, pues ahora irán trayendo las piecitas Imagino, ¿no? Claro es que aunque Ochin pueda cargar más Las piezas las va a traer de una a una No te va a traer 20 piezas, ¿sabes? Pero bueno Parece que no queda materia ¿Cómo que no queda materia prima? Claro, porque la he gastado ¡Ah! Claro, claro, claro La he gastado para los artilugios Ahora tengo que conseguir más materia prima, tío Claro Bueno, pues por lo menos que hagan lo que puedan Bueno, que hagan las que puedan y ya está Que no es mucha por lo que veo Pero, bueno Ya está, ¿no? Esto es lo que hay Y lo que trae Ochin y ya está Mira, por ahí trae otro Vale Cada vez Ochin te trae uno Porque aunque pueda cargar más Pues nada Pues nada Ahora hay que conseguir materia prima Vamos a traer a todos los pismicitos Y nos vamos ahí a explorar la parte esa del De la electricidad Vale, 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 vale Claro, es que lo hemos gastado en los artilugios Entonces Ahí hemos perdido mucho, tío Ahí hemos perdido mucho Venidos todos ¡Vámonos! Vale, por aquí al lado entonces Voy más rápido montado en... Bueno, no Tampoco es un cambio de velocidad abismal Pero sí que vamos más rejuntaditos Eso está guay Vale, vale Hostia Aquí la agüita va a ser que no Pero por aquí teníamos para bajar algo ¿No? ¡Los pismichos están cantando! Vale Vale, tenemos para bajar esto de aquí, por ejemplo Falta uno por echar, ¿eh? ¡Uno! Vale Ya tenemos ahí otro tajito Perfecto Está hecho caer la bolsa de papel Muy bien Aquí teníamos... La bolsita está de aquí Lo tenemos para cargar también Vale, pues vamos a cargar ahí Que seguramente nos dará el lustroño Uh, lustroño Materia prima de esa Pues no sé qué es Son botones Chala, llevadlos Vale, aquí teníamos que poner... Igual aquí puede incluso saltar directamente No, no, tengo que lanzarlo, ¿no? Si no, no llega tan arriba Vale, vale, vale Ahí estamos Y ya tenemos la cebollita amarilla, gente ¡Vamos! La musiquita, tío Mira, otra cebolla Es de un color distinto a la primera que encontramos ¿Tú crees que si nos la llevamos también se moverá sola? Hombre, digo yo que sí, ¿no? ¿Puedo hacer que la lleve? A ver, espérate, espérate Me voy a bajar Porque claro, aquí podemos hacer que la lleve él Que él ya va a quitar un montón Mira Plon, 10 Y ya está Ya la llevan Y arreglado Pues sí Qué pedazo de cebolla Sí, sí, un poquito sí De hecho, mira Vamos a poner los... Más Todos los que puedan Ahí, ahí, ahí Todavía seguramente podría poner más, ¿eh? A ver Que sí, que sí, que sí Que puedo poner aquí 40 si quiero, tío ¡Vamos! Todos allá a tope, tío Mira, mira ¡Hija! Hostia, están todos ahí a full, ¿eh? 48 llevándolo Ahora sí que se va a fusionar, ¿no? ¿Oh? ¡Mita y mitad! ¡Qué guapo, tío! ¡La cebolla españita! ¿Se ha fusionado con la otra cebolla? Esto no lo había visto... No lo he visto venir Espero que no vaya a tener consecuencias negativas Increíble Las cebollas han fusionado Y ahora tenemos una de dos colores Un momento ¿Eso significa que podrá hacer brotar Pigmin de ambos colores? ¡Oh! ¿Verdad? ¿Por qué no hemos visto No hemos visto flores amarillas? ¡Ah! Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí que hay ¡Vamos! Vale, esta es más rápida, ¿eh? Sí, sí, ya sé que está pasando el tiempo Vale, se queda siendo amarilla, ¿no? Mira, está enganchado Vale, perfecto No es como en el Pigmin 1 Que se queda ahí como... Vale, 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 vale Vale Evidentemente no van a salir Se van a meter directamente en la cebolla Pero bien está, ¿sabes? Vale, vale, vale Pues ahora sí Vamos a seguir floreando Pam, pam, pam ¿No tenemos caminito hasta aquí más rápido? Pues oye, genial ¿Esto de aquí arriba es algo para pillar? Tiene pinta tesoro, ¿no? ¡Vamos! Así va, es más rápido, leñe Vale Ya está Vale, vale Aquí tenemos gentuza Ah, que se estaba muerto Vale, vale, vale O sea, está muerto Vamos a hacer una supercarga de esas, ¿no? ¿Aquí hay algo? No, no tiene pinta Vale, vale Quiero hacer una carga de estas tochas, tío Porque se le montan los Pigmin directamente Y es la hostia, mira, ¿ves? ¡Buah! Tremendo, chaval Eh... Tú, lleva... Sí, mueve la base, ¿por qué no? Claro Está bien Ya teniéndola aquí Lo va a mover en un suspiro, ¿sabes? Ya está Llévatelo Y esto que lo pillen ellos No, no, no Quiero que vayan a ayudar eso Quiero que pilles eso Ya está Ya teniéndola la base aquí al lado Por lujo Los de atrás no habrán llegado, ¿no? Quiero decir Pero se han quedado aquí atrás O vienen con la nave Es que eso es lo que no sé 37 de 40 Pues no, tengo muy claro, ¿eh? Pero bueno Ya los encontraremos, supongo A los que faltan Porque perder No hemos perdido ninguno Teóricamente Ah, que están aquí Vale, vale, vale Está bien Quedan aquí atrás Vale, pues listo Bien, 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 bien Vale, pues por aquí No parece que haya mucho más, ¿eh? Oh Oh ¿Listo? ¿Para qué vale, tío? Ah Se ponen a sacar cosita Vale, pues venga Todos para adentro ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ja, 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 ja ¡Qué bueno! Ni, 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 ni ¿Cómo se lo llevan, tío? Vale Hostia, se está pasando el día súper rápido Como hoy no hemos entrado a ninguna cueva Pues claro Con esta gente se pasa volando, tío El tiempo ¡Eh, enemigos! Venga, llévaloslo también, anda A ver si lleven los cuerpecitos Nada, nada Súper carga otra vez ¡Toma! ¡No! Ya está Dios, es que con esto te los cargas como si nada, ¿eh? Me ha quedado un poquito por ahí, hombre Y tú también, llévate esto No te asistáis aquí al lado, perros Vale, vale Mira, allí tenemos cosas Pero allí no podemos ir al agua todavía Así que eso no podemos hacerlo Ahí tenemos todo ya visto Vale, pues será por aquí delante Pero claro, por aquí delante tenemos que hacer Puentecito Y no tenemos suficiente material, tío ¿Puedo hacer así? Igual puedo saltar Pero no, no puedo Vale, ¿dónde vamos a sacar materia prima, tío? Si no tengo por ningún lado materia prima ¡Eh, dale a ese! ¡A las mariposas, vamos! ¡Buena, buena! ¡A por eso, papi! ¡Vamos! Tengo que lanzar los amarillos, papi Ya las mariposas, si no nos llegan, ¿eh? Ahí, 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 ahí ¡Hala! ¡Para adentro! ¡Plank! Vale, esto de arriba también Ya no podemos poner más Encuentra la materia prima ya Pero a ver, ¿dónde? ¿En las cuevas, quizás? Quizá puede encontrar en las cuevas o algo Materia prima Porque no todo lo se me ocurre, ¿eh? Por aquí ya no hay nada más Pero igual tengo que ir a alguna cueva o algo Para encontrar materia prima, tío Tengo que volver Igual puedo volver a las cuevas Y reaparece la materia prima como tal Vale, vale Vamos primero aquí arriba A ver, ¿cabía? Que no me creo que no me... Me encanta que se pongan los pymes a cantar, tío Para, 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 para Para, para, para Se ponen ahí todos contentillos, tío Vale ¡Ah, mira, mira, mira! Ahí arriba tenemos algo, ¿eh? Ahí arriba tenemos algo ¿Cómo llegamos ahí arriba? Por aquí Pues ahí no hemos estado, ¿eh? Ahí no hemos estado, tío ¡Param, pam! ¡Bien! Materia prima ¡Dale duro! ¡Mmm, ja! ¡Mmm, ja! Todos, todos para adentro ¡Vamos! Cuantos más, más rápido Venga, que se lleve la materia prima Y los demás me los llevo yo Vale, 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 vale Vamos a cargar contra este ¡Toma! Nada, nada Hechísimo, gente Hechísimo Eh, a ver Llevaos esto Vale, se lo llevan ahí Ahora este que se lleve esto Y ahora aquí esto que se lo lleven ellos Vale, esos cinco, ¿no? Perfecto Bueno, voy a poner más Que así llevan más rápido, ¿sabes? ¿No podéis ayudar los demás? Bueno, pues ala No, solo uno más ahí, ¿no? Vale, vale, vale Ahí tenemos otro tesoro Bueno, es que igual por aquí atrás Tenemos cosas que antes no podíamos pillar Pero ahora con lo del saltito Sí que podemos, ¿sabes? ¡Ah, ja! Vaya, vaya, vaya Mira, tenemos aquí una fresita, por ejemplo Y además nos pide justo Bueno, nos pide cinco Pero le podemos poner más, no pasa nada Vale, tú entro por aquí Y tenemos aquí otra cueva, tío Aquí seguro que vamos a encontrar Un montón de materiales ¡Qué bueno, chavales! Que esto es una locura Hay un montón de cosas para hacer Y ahora que tenemos los saltos Como que podemos llegar a sitios Que antes no podíamos Vale, vale, vale La cueva estaba a esperar un poquito, ¿eh? La cueva esta igual hasta la dejamos Igual hacemos un vídeo más, ¿eh? Porque llevamos ya 22 minutos con la tontería Y entre que llevamos estas cositas y eso Vale, 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 vale Vale, no, tesoro recogido Me da hasta miedo llevar la fresa Porque igual la fresa ya nos da los 1500 lustronios, ¿eh? Poca broma Igual la fresa ya nos da los 1500 lustronios Estoy por dejarla aquí en el suelo Si la dejo ahí me puedo poner a explorar Como me dé la gana, ¿no? Quiero decir, puedo meterme a la cueva Si quiero o lo que sea Mientras no llegamos a 1500 O sea, yo puedo dejar la fresa ahí Pillarla en otro momento y ya está Para no avanzar, me refiero para no Pero voy, quiero mirar todavía cosas por ahí Aquí tenemos otro puente Pero este puente es solo un atajo, ¿no? Claro, este puente es solo un atajo Este puente puedo poder pillar por aquí Y ya está, ¿sabes? Vale, 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 vale Vamos a ir por aquí Saltito Y saltito Vale, y por ahí atrás en el principio ¿Qué teníamos? Mira, aquí vamos a sacar más materiales Dale, duro Todos, todos para adentro Vale, y al fondo creo que hay también cositas Hay otra cueva ahí al fondo También Vale, 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 vale Vamos a ir, vamos a ir a esta Voy a esperar a que metan el Voy a mirar mientras la otra Voy a ver si puedo abrirla Mientras llevan el La materia prima Y mientras vamos a mirar por aquí ¿Qué podemos hacer? Porque ahí parece que hay otra cueva, ¿veis? Y tengo para saltar aquí Así que podríamos hacerlo sin problema Técnicamente Esto es para traer la nave aquí No voy a hacerlo ahora Aquí tenemos la bola esta Que también tenemos que llevárnosla Y otra cueva, tío ¡Vamos! La oquedad del asalto A duras penas los pismos han logrado Construir una cueva en paredes Que nos ha permitido escalar Y seguir explorando Sin embargo Bueno, esto tendría que haber yo Con la voz así de Olimar, ¿no? Pero bueno Moss no es capaz de trepar por ella Tendré que dejarla atrás De momento Y buscar una forma De reunirme con ella más tarde ¿Cómo? Oquedad del asalto ¿Qué es esto, tío? Eh ¿Por qué no me quieres poner Ninguno eléctrico? No entiendo ¿Será que no hacen falta? Bueno, vamos a ver así Si no me ponen eléctrico ¿Será que es que no hacen falta? ¿Vale? Bueno, no entiendo O sea que es porque Es lo que llevo ahora, claro Será más bien eso Pero bueno, da igual Si me hacen falta eléctrico Pues pillamos uno ahora Y ya Vale, rescates Tal, tesoros tal Hostia, es que claro Si te pones a pillar tesoros En el subsuelo Además también llegas A 1500 nada, ¿eh? Vale ¿Y a estos bicharros de ahí? ¿Son enemigos o qué es esto? Ah, materiales Qué bueno, tío Vale, aquí cositas Pero no podemos hacer nada Tenemos que ir dando la vuelta Vale, vale, vale Aquí lo que vamos a conseguir Es materia prima full, ¿no? Vale, un momentito Quiero ver No puedo entrar aquí Bueno, igual si me bajo, ¿no? No puedo sacar pingmings Vale, pues espero que no me pida eléctrico Porque si no vamos a tenerlas Un poco chungo por aquí, ¿eh? Vale, a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Bichitos de estos? Esto te lo cargas con nada Uy, esa seta Esa seta Esta seta se me hace rara de narices Ah, pues es una seta sin más Pensé que sería alguna cosa rara Buah, madre mía Como no... Uh, mira, mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Pero que podemos subir así, ¿no? Ya está ¡Vamos! Pero ahí tenemos el problema del agua, tío Es que no podemos hacer nada con lo del agua Me da mucha rabia Y no veo que me congelen nada O sea, yo los he hecho ahí No veo que hagan nada especial Supongo que esto será más adelante o algo Igual tenemos que conseguir una habilidad con alguien O yo que sé Vale, tú vente por aquí Vente por aquí Y estos que se vengan también por aquí Se escuchan como pimpincitos por ahí arriba Se escuchan ¡Mi, mi, mi! Lo que pasa es que, claro, tesoro Si encuentro un tesoro No debería pillarlo Porque si lo pillo ¿Puedo hacer así? No, no, no Vale, vale Ah, claro, porque esto es para construir Lo tienen que hacer ahí un... Vale, vale, vale Vamos a hacer un puentecito Para escalar o algo, ¿no? Vale, vale Oh, mira, tío Es una muñeca esta matrosca Vale, venga, da A construir, gente, silla Qué guapo te hace el juego, tío Ya está lista la pared de arcilla Ya puedes trepar por ella Y echarle un vistazo A lo que te aguarda arriba Pero Ochi no sabe trepar Te interesa buscar otro sitio Donde reunirte con él Bueno, eso no pasa nada Porque yo lo puedo dejar aquí Lo llevamos a los pimpincitos Que ellos sí que saben escalar Nos metemos aquí a darle caña A este Va, 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 va Congelado, venga En casa Bueno, esta gente tiene que... Tenemos que ayudar a sus pimpinc, eh Hay unos pimpinc ahí peleándose Y tenemos que ayudarle Vámonos Bien, 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 bien Vamos a empezar por mover esto Bien, 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 bien Y ya con eso se pueden llevar las cosas más fácil Vale, perfecto Eh, esto que me daba materiales O lustronio Es que creo que esto cuando Cuando llevamos un enemigo aquí debajo Nos daba lustronio ¿Puede ser? A ver qué nos da Eh, no, no lo pilléis Quedan, quedan, quedan Oh, da lustronio, tío Hostia, chaval Esto me duele Pero no voy a entrar en más cuevas Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer... ¿Pueden pasar por aquí? No, de algún modo hay que bajar eso, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa Eh, ahora ya puede venirse el perrete y todo Se puede venir el chin por aquí y demás Voy a intentar no pillar nada que dé lustronio Hacemos todo lo que podamos por el mapa Y, eh, en el siguiente capítulo Lo que hacemos es meternos directamente a cuevas Y pillar, eh, todo lo que podamos Pillar lustronio Pillar toda la pesca, ¿sabes? Esto se iban a pillar porque esto da... Bueno, no sé si da la materia... De la... Materia prima Porque antes lo que había aquí era un tesoro, ¿sabes? Venga, dale, dale Hay que congelar lo primero por narices, ¿no? Sí Hay que congelar lo primero por narices ¡Vamos! Vale, ¿qué es lo que había? Ah, vale, no había nada También, venga Claro, pero que esto no cargan Claro, la carga buena es que hacerla así Bueno, así o sin... Sin subirte, ¿no? Pero ya me entendéis Vale, esto me lleva a otra altura de la cueva Vale, 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 vale Pero no quiero explorar más Lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo Es, chicos, meternos en esta cueva Meternos en la otra Y así llevamos Pues en los 1500 de lustronio En el siguiente Y ya está Y así tenemos Pues para otra entreguita más Aunque sea Para darle un poquito más de pigmin, ¿sabes? Vale, vale, vale Voy a tirar así Porque creo que hay algunos Que todavía no tienen la florecita aquí, ¿eh? Ahí estamos A comer, perros, a comer Vale, algunos se han quedado sin Pero bueno, ya encontraremos más Vale, pues haremos eso Tenemos que volver aquí En el siguiente Puedo bajar por aquí, ¿no? Sí Tenemos que volver aquí En el siguiente o lo que sea Y así Así podemos Pero claro, yo no puedo salir por aquí Claro, para salirme de aquí Ahora tengo que hacerme la cueva entera, tío Ah, claro No puedo No puedo Porque para salir de aquí Tengo que hacerme toda la cueva Entonces dejaríamos todos los tesoros dentro, tío Y sería un poco guarrada, ¿sabes? Sigo si se ve muy bien Cómo entrar aquí dentro, la verdad ¿Qué hago? Pillo los tesoros Sí, mira Como estamos en la cueva Vamos a pillar todo lo que haya por aquí Y así dejamos ya el... Vale, ahí Queda uno Vale, ya lo llevan Vamos a hacer esto Vamos a llevar Ahí, ayuda, hombre Bueno, pues llévalo más Vale, vamos a llevar todos los tesoros Se acabará aquí Y ya está Porque con esto ya seguramente Vamos a llegar Tengo 1481 Y esto va a ser los 1500 seguro Sí Y los 1631 también Ah, tío Pues ya está Es que no podemos hacer nada Symphony O chinga Lo habéis conseguido Gracias a la lustrón Que habéis recolectado Ya podemos potenciar el radar de la Shepard Vale, vale Pero ahora mismo no quiero hacerlo Vamos a pillar todo lo que se pueda Y ya está Este va a ser el último vídeo del modo historia Hasta Que salga el juego Me da rabia no poder pillar esto Y no sé muy bien cómo pillarlo O sea, es como si Igual podemos Nada, pone que busquemos otra ruta Vale, 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 vale Vamos a explorar todo lo que podamos De la cueva Y si nos da tiempo La otra cueva Que no nos va a dar tiempo ni de coña Porque cuando salgamos de aquí Ya va a ser de noche prácticamente Y... Y ya está Y ya está Porque no nos da para más, gente Es que no nos da para más Es lo que hay No podemos hacer absolutamente nada más Bueno Es lo que hay Bueno, por lo menos esto parece que es bastante grande Por eso 25% solo O sea que serán Igual son dos plantas, eh Con la tontería Vale, 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 vale Epa, me voy a poner bien Vamos Vale, pues nada A explorar, gente A explorar ¿Hay una persona desaparecida cerca? Pues tiene pinta de ahí arriba, eh Vale, un poquito más de eso Me viene bien O sea, tengo que esperar, ¿no? Y... Pa, 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 pa Vale, y un poquito más Bien, 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 bien Vamos a tirar todos por aquí Ojalá te dejarán tirarlos todos Bueno, a ver, puedo hacer así Ahora que lo pienso Me puedo bajar Y hacer... Y así todos los que faltaban Ah, perfecto, perfecto Vale, 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 vale Por aquí podemos subir con oching De un saltito, creo Pero primero que me miras Que hay por aquí abajo A ver si hay algo Algún enemigo Alguna cosita para pillar No tiene pinta Vale Dale Bien, 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 bien ¡Hala! A vuestro rollo Vale, esto por aquí Necesitamos de los de congelar Esto de momento no puede hacer nada Hasta que esto nos congelen Ahí, ahí, vamos Bueno, poco a poco irán bajando Mientras yo me voy a cargar todo aquí Para, pa, pa, pa Vale, bien, mira Más de lado Bien, 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 bien Claro, pero yo no puedo llegar aquí De ninguna forma Quiero decir Aquí yo supongo que tengo que venir Quizás teniendo alguna habilidad Que me permita llegar ahí arriba Ah, puedo Claro, los puedes tirar en salto Y llegan más lejos Oh, no, no puedo tirarlos en salto, ¿no? Vale Eh, ¿y no tenemos amarillos? No, porque no he pillado ninguno No, porque no he pillado ninguno, tío No puedo cambiarlos en ningún momento Aquí en plan Eh, quiero cambiar mi spinning o algo Ah, qué rabia, tío Tendría que haberlo hecho El equipo más equilibrado Claro, es que esto no vamos a poder pillarlo Ahora, tío, no llevo ningún amarillo Qué rabia Pero tiene que haber alguna forma De salir de aquí Quiero decir Vale, esto se lo lleva Tiene que haber una forma De hacer esto, tío Pero claro, sin amarillos Lo veo complicado, tío A ver si por lo que sea Rompo aquí y me salen amarillos Va No, pero está la salida, eh No, pero está la salida aquí Vale, entonces nos faltarán más cosas Por conseguir, seguramente Claro, el 25 es porque Nos queda atrás más tesoros Nos queda atrás más cosas, tío Qué rabia, tío No quería que se acabara Vengo, quería seguir Tendría que haber dejado Los tesoros por ahí Y ya pillarlos más adelante Los de, por lo menos Los de fuera, ¿sabes? Y este de aquí Pues no lo puedo sacar Porque no me deja No me deja lanzarlos en el aire, eh O sea, aunque me sale la marca Y hago así Ves y no lanza nada Solo lanza cuando está en el suelo Igual si hubiera mostrado amarillo Podría, eh Igual si hubiera mostrado amarillo Podría Pero es que no veo ninguna forma De cambiar Los pinmin que llevo Creo que había una forma O algo así, quizás Acciones rápidas Modo para dos No, 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 no No hay nada Dispersar Desmontar No Vale, pues nada, gente Vamos a la superficie Es que ya no nos queda Queda alguna persona Ya, ya, ya sé Que queda persona desaparecida Pero es que no la puedo pillar ¿Entiendes? Pan, pan, pan Esto, saltamos Ah, qué rabia, tío Dejarme cosas, tío Tampoco sé cómo hacerlo Del hielo De De pasar por el agua, tío Que ya lo veremos O sea, que da igual que Cuando salga el juego Le vamos a echar unas hartas de horas Seguro, eh Nos pillaremos todo Y los tesoritos Y toda la pesca Pero Que me da rabia, tío Me da rabia tener tantas cosas ahí Y saber que Me voy a tener que esperar Hasta el 21 de este mes Para poder seguir pillando Para poder seguir pillando Todas las cosas que hay Los tesoros que me faltan Entrar en las cuevas que me falten Y demás ¿Por qué ahora no voy a entrar a la cueva? Porque seguramente ya será casi de noche Porque hemos estado haciendo muchas cosas Entonces, claro Eh, sí, esto me vale, ma Buah, y tanto Y tanto Y tanto Y tanto Trae la nave aquí Va a ser mejor, eh Mover la base Es que si no Va, ya está, ya está Ya podemos acabar el día No, gente Se va a acabar aquí No, no, no Lo he dicho Que no íbamos a poder entrar en la cueva Porque si entramos Ya se iba a acabar el tiempo ¿Sabes? No, tío Se va a acabar la demo Se va a acabar la demo Qué rabia Yo quería más, tío Qué rabia Tendría que haber dejado los tesoros Sin pillarlos Y entonces ya pillarlos O sea, por lo menos Lo que os digo Por lo menos los tesoros De el mundo De la zona abierta Ya, bueno Cogerlos de las cuevas Bueno, tal Pero Ah, qué rabia, tío No quiero que se acabe Es modo historia, eh Luego tenemos los otros modos Que lo probaremos Que será solo una partida Supongo, pero Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam Sí, sí Que ya podremos viajar A más sitios O lo que sea, ¿no? Todavía necesita más o qué No, no Le ha salido el radar ahí Vale, vale, vale El radar Tiene más alcance No Para arreglar el radar De la Shepard Y aumentar su radio De cobertura Necesitamos más lustro Sí, sí Eso ya lo hemos hecho Esto ampliará Nuestros radios de acción Y así podremos captar Señales de SBS más lejanas Vamos a probar Ñao, Ñao, Ñao Ya casi Ah, ahí está Tenemos varias señales de socorro Espero que Nos ayuden a localizar Al Capitán Olimar Y Importante A completar nuestra brigada Taca, taca Taca, taca Registrar esa zona en el mapa Ahora mismo, Colin Vale Informe del día 4 Y se va a acabar, chicos Se va a acabar Es que se va a acabar Vale Vamos a mirar el nombre De los objetos, ¿no? Tenemos la Canoa agujereada El escudo de satélite Esfera ritual Vasija del vacío Y el bastón ritual Venga, muy bonito todo Pero ¿sabes qué? No es bonito Que se acabe la demo No es bonito Maldita sea Una cosa, Symphony Si pulsas menos Y abres acciones rápidas Les puedes asignar diversas funciones A los botones Vale, vale Sí, sí ¿En serio? ¿Es posible acceder a los libros de Shepard Con solo pulsar un botón? Y me entero ahora Pues sí La idea es poder consultarlo De una forma Lo más cómoda posible No solo eso Si le asignas un botón También podrás dispersar O usar un objeto rápidamente Ah Entre otras cosas Veo que configuras Las acciones rápidas De una manera excelente Que configuras Las acciones rápidas De una manera excelente De optimizar El tiempo al explorar Y hablando de optimizar Collin La brigada Sería mucho más eficaz Si no te guardases Tanto tiempo De la información útil No, se va a acabar la demo No quiero que se acabe Estoy enfadado No, has completado La versión de prueba Para importar tus datos Guardados Al completar el juego Que sí Que muy bien Le envía la confirmación De que has completado La versión de prueba Puedes conseguir Una recompensa En la aplicación Para dispositivo inteligente Bimbinbloom Escanea el código QR Muy bien Muy bien No me interesa No, tío No, 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 no Bueno, mira Por lo menos está guay Y no te hacen spoiler aquí De... De quiénes son El resto de la brigada Eso está guay Mira Reunirán de tesoro Están las cartas de Hanafuda Y todo, tío Colabora con tu perro Bueno, no quiero ver nada más No quiero ver nada más No quiero ver nada más Pues nada, gente Hasta aquí a la demo Tendremos que esperar Para hacer el resto Tendría que haberme quedado Sin pillar los tesoros Y así Podríamos estar más tiempo Jugando al primer mundo Nos podríamos haber hecho El mundo entero Y ya está Pero bueno Cuando tengamos el juego completo Le daremos a seguir la historia Y seguiremos por el Por el mundo entero Y ya está Terminaremos a hacer ese mundo Y ya luego iremos al siguiente Por nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Les ha gustado Darles un like Que es más sorprende Y el próximo vídeo Pues será probando El modo este De batalla de Andorri Así que nada Espero eso Que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra ¡Suscríbete al canal!